Hola queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar tú ahí, por estar vosotros y vosotras viendo este vídeo disfrutando de mi compañía y de este canal. Es algo que os agradezco mucho y bueno, voy a hablar de la película, del cierre, de la trilogía de los dinosaurios. ¿Cómo suena? Suena acojonante la trilogía. Voy a poner como voz de hombro. Hola, hola, la trilogía. No me voy a reír, no me voy a reír. Calma, calma, calma. ¿Está, está, está, vi tu encuentro, y yo asoma? Joder, qué joder, cepota. Voy a intentarlo otra vez. La trilogía de los dinosaurios. No, vamos a intentarlo mejor, joder. La trilogía de los dinosaurios. La trilogía de los dinosaurios. La trilogía de los dinosaurios. Y yo haciendo el capullo. Bueno, está bien, voy a empezar con un poco de cachondeo. Y bueno, le doy las gracias a mi patrocinador diamante, Haskell Cook. Haskell Cook es mi patrocinador diamante. Eso, gracias a personas como él, sigo haciendo vídeos. Gracias a personas como él, con su apoyo, mis patrocinadores de plata, que van a salir al final del vídeo. Gracias a todos ellos, pues, y a todo el mundo, pues, gracias por vuestro apoyo, pues, estos vídeos son posibles. Michael Crichton escribió hace un montón de años la novela de Parque Jurásico. Steven Spielberg hizo una película que arrasó en todo el mundo. Una película excelente. Un clásico de las aventuras y el suspense, ciencia ficción, etc. Una gran película. Porque es que desde que empieza hasta que acaba es completamente sólida. Ha habido más películas. Se convirtió en una trilogía. Hubieron dos películas más. Y ahora sacaron una nueva trilogía años más tarde. Que ahora se llama, en vez de Parque Jurásico, se llama Mundo Jurásico. La primera película la escribió, dirigió Colin Trevorrow. Y bueno, fue para mí un desmadre. Un guión malísimo, con una cantidad de errores que es que era de verdad acojonante. Después llegó la segunda parte. Que si bien era una película mucho mejor dirigida y con un mejor aspecto visual. La historia era como bastante contenida y simplona. No se articulaba muy bien con la primera. Y en vez de arreglarte el desastre que es la primera. Es como que no voy a levantar la voz para cagarla. Y entonces, pues nada, ha llegado esta tercera película. Que intenta encerrar una primera mala película. Una discreta segunda película. Y ya sabéis que esto es como las historias. Primer acto, segundo y tercero. Se supone que esta tercera película. Tiene que cerrar todas las tramas, todas las historias. Tiene que hacer una especie de final explosivo, interesante, un montón de cosas. Pero nos dicen que el hombre es el individuo que perpetró el primer mundo jurásico. El Colin Trevorrow regresa de nuevo a escribirla y dirigirla. Y bueno, dos llames, pero lo peor de lo peor. Bueno, pues ha pasado el tiempo, ya he visto la película. De hecho la vi hace varias semanas. Lo que pasa es que no tuve hasta ahora tiempo de hacer la review. Pero ya he tenido la oportunidad de verla, no una, sino dos veces. Y sinceramente, tengo algo en el ojo. Es que es tarde, son como las dos de la mañana y ya tengo ganas de dormir. Pero es que no he tenido tiempo de hacer antes los vídeos. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Yo lo que me pretendo no es una película que me descubra como algo, sino que simplemente me entretenga, tenga monstruos, tenga dinosaurios y unos buenos efectos especiales. La película realmente, tras Perla, me pareció algo, probablemente de las tres comparativamente. Es la mejor, es mejor que la primera. Tengo como algo en el ojo, me tira, me está tocando los huevos. Es mejor que la primera, eso no es muy difícil. Y como la segunda es bastante discretita, pues también es mejor que la segunda. Entonces, si ya las comparamos con las primeras de la trilogía, pues para mí es mejor que la segunda, que eso es Spielberg. Que era una santa mierda. Y yo creo que de las seis películas que se ha hecho, la pongo en tercera posición. Porque el parque jurásico trae, la de Joe Yostom, está bastante entretenida la película, no está mal, ¿sabes? Entonces, pues, dentro de lo que cabe, no... Ahí lo dejo. La película, para empezar, es larga de cojones, es larga. Y después, pues, dinosaurios tiene, sí, tiene bastantes dinosaurios. Tiene un chorro de dinosaurios por todos lados. Y los efectos especiales, pues, son de una calidad tremenda, superlativa. O sea, muchos de ellos son muy buenos. La verdad que me sorprendieron bastante, algunos de ellos. O sea, teóricamente, pues, tengo unos dinosaurios que están muy bien. Muchos efectos especiales, etcétera, etcétera. Está Chris Pratt, el héroe regresa. Dallas Price Howard, la hija de Ron Howard regresa, que es una actriz que me encanta. Que ha dirigido episodios del Mandalorian y está metida dirigiendo episodios de Star Wars. Una mujer que ha mucho talento, aparte que está como un tren. Aparte que es guapísima de cara, tiene un cuerpazo la tipa. Tremendo, ¿no? Impresionante, Dallas Price Howard. Y ella regresa, ¿no? Y entonces aquí recurren al factor nostálgico, porque regresan los actores de la primera trilogía. Es decir, Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Bell, los tres actores de la primera, pues, aparecen. O sea, los héroes de la antigua generación y los héroes juntos con los de la nueva. Todo esto de el encontronazo generacional de héroes, pues, es bastante interesante, ¿no? Porque siempre tiene su morbo, su atractivo, cómo interactúan, etcétera, etcétera. Es interesante. El problema ya cuando metes un chorro de actores es que tienes muchos personajes. Y a partir de ahí, pues, tienes que saber bastante y largar bien un guión para encontrar un equilibrio que todos brillen. Porque tú no quieres que unos apaguen a otros o que no destaquen demasiado. Se supone que todos tienen que brillar en sus áreas y tener sus grandes momentos particulares, ¿no? Entonces, pues, ahí ya se complica el guión. Y eso es un problema. Cuando te ves que Colin Trevorrow, pues, no supo hacer un buen guión en la primera. Si no supo hacer un buen guión en la primera y se enreda a meter un montón de personajes, ¿cómo diablos va a mejorar? Hombre, la esperanza que tienes es que en estos años haya aprendido, haya leído algún libro más, haya aprendido un poco más de cómo se hace un guión, ¿no? Haya estudiado algo. Todo es posible, ¿no? Pero aquí la película, digamos que desvaría totalmente. Desvaría totalmente porque muchas veces, yo no sé si estoy viendo una película de Parque Jurásico. Y al final, uno tiene la impresión que los dinosaurios eran lo de menos de esta película. Que no importan nada. Es algo increíble, pero es como lo estoy diciendo. Es la película más que, tiene una ruptura más grande con el resto de las otras cinco películas de estas dos trilogías enteras. Es algo increíble, ¿no? Porque aquí tenemos una historia, ¿vale? Que, bueno, sin meterme en spoilers, ¿vale? Sin meterme en spoilers. Sin meterme en spoilers. Entonces, todo lo que se ha visto en los trailers, pues, ya sabéis que está la niña de la segunda película, que es un clon y tal, tiene, la buscan porque tiene un rollo, ¿no? Y hay dinosaurios y ya, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo interesante es que ya los dinosaurios no importan. Aquí todo el rollo va de la niña, simplemente la niña. La niña es la gran estrella de la película. Digamos que está adoptada por la pareja de Chris Prash y Bryce Howard. Viven ahí, en medio de las montañas, ahí perdidos en una cabaña. Cada una chica joven se aburre entre tanto pino y tanta ardilla, ¿no? Entonces está un poco rebelde y ya está. Y de esto me la raptan y los papás tienen que rescatarla. Y hubo una especie de aventura por el mundo. Hay momentos que la película parece una especie de película de 007. Tiene una secuencia más bien tipo 007. Una persecución de coches y motos y tal. Luego hay momentos que la película parece Jason Bourne, también. Tiene sus momentos Jason Bourne. Y tiene, al final, da un poco el olor de la película. Como me dijo mi esposa, parece una especie de película de espionaje. Muy simple, discreta, de que van intentando encontrar a una persona. Imagínate que secuestran a un científico y vas para un país y vas para otro y vives persecuciones de coches y vives peleas. ¿Y quién lo tiene? ¿Y por qué no lo tiene? Y al final el malo tiene una gran base. Y tienes que meterte en la base, como todas las películas de 007, a rescatar al científico. Pero, más o menos, todo esto es la estructura de la película. Así como, simplificadamente, los dinosaurios son, digamos, que aparecen esporádicamente en la película, pero son solamente rellenos de escenas. O sea, digamos que no tienen una gran continuidad en la película. Si no aparecen aquí, tienen su escena, ya no vuelven a salir. Por aquí aparece otro, tiene su escena y no vuelven a salir. Entonces, para que no se nos olvide que es una película de Parque Jurásico, pues por ahí van tirando a los dinosaurios. Entonces, pues esta es la premisa de la película. Es una buena premisa, es una mala premisa. Yo, a mi opinión, yo creo que la cagaron absolutamente y totalmente. O sea, es una cagada descomunal. ¿Por qué? Porque esta película es la película que después de los incidentes de la isla que explotó el volcán cuatro años atrás, pues esta película debería de haber ido de cómo ha sido la integración de los dinosaurios con la gente. Lo que es vivir con ellos, relacionarse con ellos, entenderlos, no intentar matarlos, intentar integrarlos de alguna forma en el ecosistema, crear unos parques naturales nada más que para ellos. Y es la relación del hombre y del dinosaurio, ¿no? Algo impensable. Esas criaturas se extinguieron hace decenas de millones de años y ahora es un mundo nuevo en donde nos convivimos nosotros y ellos. Y toda esa premisa tan interesante de que es la convivencia de los dinosaurios y todo esto, realmente se toca de una forma muy superficial. Porque al principio, a modo un poco medio documental, te muestran algunas escenas de lo que estoy comentando, de cómo están reaccionando el mundo con los dinosaurios, incidentes que pasan con los dinosaurios. Y después de esa pequeña introducción, pues nada, ya la película de... buscándolo al científico, digo, perdón, a la niña. Y así estamos toda la película. Y al final de la película tiene un pequeño epílogo, otra vez lo mismo, la integración de los dinosaurios. O sea, eso podría haber sido el tema motor de toda la película. Para eso tuvieras que haber tenido que escribir un guión completamente distinto, una historia totalmente distinta. Entonces, pues el Colin Trevorrow se decidió a hacer una... su película medio Jason Bourne, medio 007, medio... O sea, más enfocado en el drama humano, de humanos por humanos, que en vez de humanos por dinosaurios. Yo creo que ese es el gran error de la película, porque al final era, yo creo, lo que todo el mundo esperaba, ¿no? ¿Cómo es ahora el mundo con el dinosaurio? Y eso realmente son cuatro cucharadas que nos dan al principio de la película y una y media al final. Entonces, en realidad, todo esto que queríamos ver está condensado y explicado rapidito, principio y final, y ya está. Ya tomar por el culo. Entonces, pues, ya para mí me decepciona mucho, porque lo que tenía que haber sido lo principal lo han puesto ya no como algo secundario, sino como algo terciario. A partir de ahí, si agarras el guión de la película, te das cuenta que la película tiene unos... Hombre, la ha escrito Colin Trevorrow. Tiene unos agujeros, tiene unas estupideces y unas chorradas que rivalizan con la Primera del Mundo Jurásico. O sea, es increíble. Es un guión para mí mediocre. Es un guión que lo podía haber escrito un niño de 14 años que recién salió de una escuela de cine. Agarras a tres chicos de 15 años de una escuela de cine y yo creo que escriben algo mejor que eso. porque es que realmente todo lo que ves no tiene un gran mérito. No es una gran cosa creativa. O sea, una historia bastante tontorrona, bastante simple, bastante puntual, punto B, del B al C, del C, mira para el suelo, para que no te equivoques, vete al D y al final, ahí está la salida, vete a tomar por el culo. ¿Sabes? Eso es un poco la película. O sea, nada del otro mundo. Yo, sí, tiene unos dinosaurios muy bien hechos, tiene algunas secuencias que están muy bien, especialmente la secuencia en un sitio, en un lago helado, con un dinosaurio con plumas, y una persecución de coches y dinosaurios ahí en la isla de Malta. Y esas son las mejores escenas de la película y alguna otra que hay por ahí que no me acuerdo. Pero es que muchas de las secuencias son bastante vacías. Precisamente por eso no las recuerdo, porque son tan olvidables. La ves y eso, que la he visto dos veces la película, pero no me termina de... Es una película que no pienso perder el tiempo en volver a verla. En mi santa vida. En mi santa vida. No pierdo el tiempo en ver eso. En ver eso de nuevo. Si tuvieras que puntuarla con un D1 a un 10, ¿qué puntuación le daría? Bueno, pues... Yo creo... Que... Le daría tal vez un... No sé, vosotros qué decís. Se le daría un... Porque está muy bien hecha y tal, y se han gastado un montón de pasta, un montón de dinero, muchos efectos especiales. Vamos a darle un... Un 6 o un 5,5. ¿Vosotros qué decís? ¿Y tú? Bueno, vale. Le damos un 5. O sea, yo digo, ¿por qué? Porque se me cagan de la risa aquí. O sea... Su puta madre. Vamos a darle un 5. Esta es mi opinión de la película. Nada del otro mundo. No es una película de esas... Como Parque Jurásico, que la ves 20 veces y siempre la ves tan maravillosa, tan hermosa, tan poética, tan... Tanto suspensa, los momentos ahí, los velociraptos en la cocina y tal. Esta película es... Todas estas películas nuevas de pena. Ok, yo creo que hemos llevado la parte de los spoilers. Vale, voy a... Mi característica gracia y voy a... Spoilers... 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 Sale el agua y hunde un vasco pesquero. La cuestión... Mi primera pregunta es... Bueno, los dinosaurios... Están rondando por ahí, ¿no? Aparece un tiranosaurio en un... En un cine de esos, con el coche para... Al aire libre. O sea... Por ahí aparecen los dinosaurios, ¿no? Y si más o menos los gobiernos los tienen controlados... Hay zonas que los dejan vivir e incluso tienen santuarios como en Italia, en esta película. Eso está bien, pero... Un mososaurio de esos, un animal tan gigantesco acuático, eso no hay una piscina donde lo puedan meter, ¿sabes? Entonces... ¿Cómo que diablos haces con ese bicho? Está súper complicado. Y un animal de ese tamaño ahí suelto es un peligro en el mar. O sea, yo sé que tiene derecho a la vida, es un milagro que haya vuelto, pero eso es... Eso es tremendo. Eso... Ve un barco pesquero pequeño, piensa que es una ballena y lo parte por la mitad y mueren ahí 20 personas, ¿sabes? O sea, es un animal enorme, ¿sabes? No es un animal que vaya por la playa rollo tiburón, como en la película Especara, a comerse gente, pero... Hostia puta. Encima que las ballenas están... 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 Están poca población, ¿no? O sea, no procrean mucho, están medio extinguidas, los balleneros japoneses y tal, las tienen súper puteadas, y encima de que las ballenas están jodidísimas, aparece un mososaurus de esos, que esos ballenas en la barrilla necesitan tres ballenas al liga. Están... Hostia puta, vaya putada para las ballenas. El mososaurus, ese las extingue, tío. Las extingue. Después, ¿qué puede comer eso? Cachalotes. Son grandes. Es que... Calamar gigante debajo del mar. Tallo, eso... Igual el mososaurus abre la boca y hay un grupo de delfines y arrasa por ahí en medio como si estuviera comiendo un plato de fideos. O sea, los fideos son los delfines. No sé, es algo enorme, no sé. Igual hasta puede que el mososaurus se muriera de hambre. No sé, pero es una historia ahora que el mososaurus esté dando vueltas. Pero... Porque eso, pues, con satélites y barcos lo tienen controlado, por donde lo han avistado, lo atraen con un sebo grande. En vez... En vez de tirar un gusano con un anzol al agua, le atajo una cuerda en la cola a una ballena, ¿sabes? Y tienes la ballena acojonada pensando vueltas debajo del barco. ¿Sabes? O sea... Y... Sí, hombre. La ballena acojonada con una cuerda debajo del barco. Y cuando viene el mososaurus se come la ballena y la ballena tiene una bomba nuclear en el estómago y vuela... Vuela... Vuela tomapórculo los mososaurus. Porque eso... Chacho... Eso... Le tiras un barco ballenero y se come el barco ballenero. El bicho es... Bueno... Joder. Vaya parida es esto. Entonces, pues nada. Aquí tenemos que... En las montañas. En las montañas... Tú párate a pensar esto que te voy a contar ahora, ¿verdad? Presta atención. Chris Pratt vive en una cabaña en las montañas. Bueno, primero tiene una escena liberando dinosaurios. La Price Howard... Un rayo, una mierda. Bueno, yo no sé qué sé. Volvamos a... Volvamos a las montañas. Estamos en las montañas y hay muchos bosques, mucha montaña, hay nieve porque es como medio... Tal. Y allá en la cabaña vive la niña, la mutante clónica esta. Chris Pratt y la Price Howard. Pues bueno, pues... Por ahí están. Y tienen ahí como unos... Está donde está el moquillo, como los perros, joder. Es todo un... Es todo un pañuelo aquí. Que me está cayendo la gota. Me está cayendo el hilo, ¿sabes? Bueno, pues... Esos dinosaurios los tienen controlados. Y de pronto aparece ahí de en medio un grupo de cuatreros, de gente mala. Diez o doce cabrones armados. Y amenazan al Chris Pratt y a los que tienen darnos los dinosaurios. Y los tienen que dar. Entonces, mi primera pregunta es... ¿Tú no te has dado cuenta que ahí ha aparecido un grupo de gente con muy malas pulgas criminales? Si le das al dinosaurio, van a seguir ahí. Porque si quieren llevar todos los dinosaurios, entonces tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Porque le des un dinosaurio, se van a ir. No sé si me explico. ¿Sabes? O sea, porque le das un dinosaurio y ya no lo vas a volver más. No, vas a seguir dando vueltas y cada vez que tú agarras un dinosaurio te lo va a quitar, quita el del vecino, quita a todo el mundo, es un peligro y puede que eventualmente mate a alguien. Pues tú, ¿qué haces? Pues buscas a tu mejor amigo, llamas al James Wellestern, y nos ponemos ahí arriba de una colina con unos rifles de mira telescópica y nos cargamos la mitad de ellos. Matas a la mitad de ellos y el resto se va porque no quieren morir. y ya echan los criminales de la zona, ¿sabes? ¿Me entiendes? No sé, es una táctica. Hombre, podemos usar la táctica de hermosos aurus también. Pero, la cuestión está en que hay que hacer algo. O sea, tú no dejas a unos criminales así, dando vueltas. O sea, una cosa rarísima. Y lo más gracioso que el jefe de los criminales, escuchen atentamente, el jefe de los criminales, mírenme, mírenme en la cara, mírenme en la cara. El jefe de los criminales tiene aquí un tatuaje. Ningún malo tiene un tatuaje. Solamente el jefe. Para que sepamos, ese es el malo de la película. Y porque tiene un tatuaje en la cara, es malo. Muchachos, yo flipaba, tío. Y es como, es como, no sé, los gremlins, ¿no? Los gremlins, pip, 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 de ahí de Joe Dante, ¿no? Película maravillosa. Pues tú sabías que estaban todos los gremlins y estaba el de la cresta blanca que era el jefe, ¿no? Entonces, ¿sabes? Ese es el jefe. Pues ya sabes, ese es el tatuaje. Es el malo. Algo así, ¿no? Algo, un recurso como para niños de cinco años. Bueno, igual algunas ancianas van al cine y alguna tiene demencia o algo y no no sabe ni dónde tiene la mala derecha y para que sepa quién es el malo, de pronto te atúes en la cara. ¿Sabes? Mejor le ponen la nariz roja, ¿sabes? Algo así. Y bueno, ese es el malo. Entonces, pues nada, el malo, pues, secuestra a la niña y el rollo va a rescatar a la niña. Por eso, porque como no llamaste a Jen y no hiciste nada al respecto con esos forajidos dando vueltas por el valle que no tenían que estar ahí, como no los echaste y no le metiste huevos, Crispras, de secuestrar a la niña. Y entonces, pues, por unas historias, pues hay un mercado de dinosaurios, un mercado negro que está en la isla de Malta y por ahí van a entregar a la niña, ¿no? Que la niña es un clon. Y entonces, por la aventura lleva a los protagonistas hasta la isla de Malta. Por otro lado, hay otra historia de que aparecen unas langostas, ¿no? No las langostas que están debajo del mar, no, el insecto, las langostas. Parece un saltamontes así de grande. Yo las he visto de verdad en Canarias. Son unos putos saltamontes así de grandes, de largo. Son grandes y eso huela como nubes inmensas y se lo come todo. Arrasa con todo. Pues ahora imagínate una langosta del tamaño de un gato grande, tío. Así. Más grande que un chihuahua. Un puto, una puta langosta, así. Imagínate, aparte que el bicho pues tiene que comer más, más grande. Pues, ahí sueltan una plaga de langostas creadas con ingeniería genética de los dinosaurios, insectos de hace 400 millones de años y medio, pues crean la langosta que se lo come todo. Y resulta, resulta, gente, mireme la cara, resulta que las langostas no se comen las cosechas de unos determinados granjeros. ¿Cuál es el misterio? Porque el grano de esas cosechas es de una compañía genética. ¿En serio? ¿Por qué se comen el grano que no es de la compañía esa? Pues, para eliminar toda la competencia. ¿Sabes? O sea, compra mi grano creado por ingeniería genética que no se comen las langostas gigantes prehistóricas. Chacho, ¿quién se beneficia de eso? Pero aparte, un momento, ese insecto no existe durante toda la humanidad. Y mira que yo por las ciudades, por las grandes calles, por la noche, he visto ratas, he visto cucarachas, pero yo no he visto una langosta así de grande. No, no, yo no he visto, es una mierda tan grande. Pues ahora aparece de repente, y fíjate tú que el laboratorio que crea el grano que no se come, la langosta. Están especializados en ingeniería de dinosaurios genéticos. Un momento, no puede ser, digo yo. no puede ser, no puede ser, digo yo, es que es estúpido, tío, no puede ser que, a ver, a ver, a ver, no sé, estoy pensando un poco, no puede, no puede ser que un fístor pegador. ¡Basta! ¡Coparte, cacabón! ¡Basta! Perdón, chiquito, no quería molestarte, que grande era, un grande chiquito de la calzada. ¿No será que la compañía esa quiere que nada más que se venda su grano y para eso crean unas langostas que se comen el grano de la competencia? Porque no deben de haber muchos laboratorios en el mundo especializado en ingeniería genética de insectos prehistóricos, dinosaurios de la época cretásica, terciaria, por ahí, del hombre de las cavernas. Entonces, chacho, sumado, más, dos, yo creo que sí. Una cosa pasara así, aparece un insecto gigante y se lo come todo, pero no se come el grano de una compañía. Pero fíjate qué casualidad la compañía tiene ingeniería genética de dinosaurios. ¿No será de qué serán ellos? Chacho, ahí aparece hasta Joe Biden ahí, aparecen hasta los marines, aparece todo el mundo, desmantelan todo y dicen, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pero, 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 nadie sabe quién ha creado los insectos y nadie sospecha de esa compañía. Aquí empezamos con las tonterías de Colin Trevorrow, las grandes tonterías. Y, pues nada, pues después de semejantes gilipolladas, eso es una forma para que los personajes clásicos, Sam Nell se encuentre con Laura Deo y vayan a un santuario italiano donde está la sede de las empresas científicas esa y vayan para allá y al final van a parar ahí también Chris Price y todo esto. Y fíjate que esa empresa es un rollo Apple y hasta el tipo que lleva la empresa se parece a Tim Cox, el presidente de Apple. Pelito blanco, todo para atrás cortito, sus gafas con montura, un tipo que como que quiere revolucionarlo todo y no sé qué y dice que tiene miles de patentes que que son no billonarios, trillonarios pero quieren a la niña quieren a la niña porque la niña es la clave para tal vez clonar millonarios para con los órganos instituir órganos de los millonarios pero no incluso eso porque se ve que que ese clon no tiene enfermedades porque fue mejorado genéticamente por la científica la madre y un momento y un momento aquí viene un gatillo aquí apareció la gatilla oye la gatilla oye chiquitilla oye muchacha que está mirando está mirando las cosas con mucha curiosidad chiquitita chiquitita tiene sueño está cerrando los ojitos hostia mucha chilla está mirando está mirando está mirando oye escucha escucha te estoy hablando te estoy hablando oye oye se está quedando dormida se está quedando dormida oye oye qué vamos a hacer con los dios sabros tú dime oye mira mira allí mira allí mira allí ¿eh? venga ha llegado el momento de que te bajas suéltame la camisa ok 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 ahí tiene ok ahí estamos el gato se va el gato tiene que decir unas palabras creo que tienen que decir unas palabras joder el gato me ha mandado la mierda no necesita mi admiración fernando fernando gómez qué grande era fernando fernando gómez uno de los mejores actores españoles de la historia bueno entonces tenemos la historia de que como la científica creó un clon de ellas como si fuera su hija pues ese clon no tiene enfermedades y y puede ser acojonante para la medicina y todo esto por eso querían investigar a la niña ¿no? pero tú fíjate qué rollo qué rollo con todo esto que la científica hizo un avance tan grande que nunca lo compartió con nadie eso es otra de las cosas bastante extrañas de la película la tipa consiguió hacer algo increíble y no no le contó el truco del almendruco a nadie otra cosa bastante rara y bueno quieren experimentar con la niña descubrir sus secretos y todo esto algo que no es ético algo que está forzado están secuestrando a la niña contra su voluntad etcétera etcétera pues me cago en la puta y agarré la gatita entonces pues nada los personajes clásicos ya directamente aparecen ahí en el laboratorio científico italiano nuestros héroes viven una aventura los héroes modernos viven una aventura en Malta hay un desmadre en el mercado los dinosaurios escapan atacan muerden a la gente desmadre y después pues hay unos dinosaurios entrenados para perseguir y atacar los velociraptors y van persiguiendo a nuestros protagonistas por las calles y van con coches con motos rollos 007 esa es probablemente la mejor escena de acción de la película a partir de ahí hay una morena otro personaje nuevo una morena muy guapa que es una piloto de aviones con muchos cojones ¿sabe? todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra y no los rompo por nadie no sé Tony Montana también tiene muchos cojones pero bueno la negra también tiene unos cojonazos entonces la negra pues tiene el avión y es como las películas de Indiana Jones el avión va para aquí el avión va para allá y bueno es meter el factor afroamericano o sea una película no está completa si no meten ahí a un afroamericano porque son tres blancos cuatro blancos cinco blancos es una película de blancos pues el piloto la piloto es negra ¿vale? y y nada hay un momento muy gracioso hablando de afroamericanos porque el el científico este de el jefe de la base científica el malvado detrás de todo este esta especie de sucedáneo de Tim Cook tiene un ayudante un morgan y el moreno está por ahí y de pronto cuando los héroes clásicos intentan entrar a una especie de me parece que era de tren bala tipo el hiperloop de 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 que es que es que es que es de un y de pronto corta la secuencia y están en un centro de operaciones y aparece ahí el moreno y dice Es coño, ¿cómo ha aparecido el moreno ahí? Ha aparecido en un segundo. Pero es que de pronto el malo, el Tinkoque este de pacotilla, va a agarrar unos discos duros y borrarlo de un centro enorme de servidores y de datos y se mete ahí y ya está ahí el moreno otra vez. Vosotros tenéis que ver esa secuencia, observar cómo se encadena, porque el moreno este tiene la capacidad, no sé si de la teletransportación, pero parece como Quicksilver, el de los X-Men, el que corre mucho, el del pelo plateado. Algo increíble, increíble. Algo increíble. Algo increíble. Bueno. Entonces, pues nada. Tenemos que se unen los héroes clásicos. Están en medio del bosque, santuario donde hay dinosaurios. Les ataca un dinosaurio tiranosaurio, uno más grande, el gigantonosaurus. Luego está el bergasaurus, el cojonosaurus, el pollasaurus. Total que allí hay unas cuantas aventuras, unas cuantas historias. Es muy buena una escena, porque fijaros, 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 por la gloria de mi madre. Tú creas un santuario de dinosaurios en el que hay dinosaurios carnívoros. Perdón, el que haga el tonto. Y entonces, montas unos pílulos de metal, ¿vale? Unos pílulos de metal que con unas plataformas como para estar ahí controlando a los bichos. Pero resulta de que tienen que estar lo suficientemente alto para que el dinosaurio no te coma. porque tú imagínate que haces una plataforma así, el dinosaurio es así, tú estás aquí, el dinosaurio te agarra. Pero si tú estás aquí, el dinosaurio no te agarra porque está más alto. Y hasta probablemente ni te vea porque como estás allá arriba, el dinosaurio va a su rollo y te callas la boca, no te tiras un pedito ni nada de eso y el dinosaurio ni te entera. Pero es increíble porque entras en una plataforma de esas y resulta de que está a la altura del bicho y el bicho arrasa con todo. O sea, es muy emocionante cómo lo rompe todo, cómo los va a morder, cómo se caen, cómo saltan, pero es que es acojonante que la pasarela circular que rodea al poste está a la misma altura que la cabeza del dinosaurio carnívora, me parece que era un tiranosaurio urbeck. Es increíble qué genios son los que construyeron eso. ¿Un genio? ¿Vosotros creéis que es algún primo, algún hermano de Colin Trevor o de ese ingeniero también por ahí? No lo sé. Pero luego hay otro dinosaurio que es un dinosaurio muy, muy grande. Una cara feroz que tiene como unos dedos que son unas puntas largas. Que es una cosa infernal. Es una cosa escalofriante, ¿no? Y resulta de que la 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 ala se tiene que meter debajo del agua para que el bicho no la huela y se la coma. Pero si a vosotros sabéis lo más gracioso, que en realidad ese dinosaurio es herbívoro. Bueno, para los que no sepan de dinosaurio, ¿saben? Ese dinosaurio era un herbívoro. Nunca era carnívoro. Era un dinosaurio herbívoro y esas puntas largas no las usaba para atacar, sino tal vez alguna rara vez para defenderse. Porque no era un animal territorial en el sentido que al menos que le atacara la manada, los huevos, pues era una... no luchaba por carroña, no luchaba por presas, era un dinosaurio herbívoro. Ustedes preguntaréis, bueno, entonces, ¿para qué tenía esas cosas tan espantosas en los dedos? Pues precisamente los utilizaba como herramientas, pues igual que unos hormigueros, tiene una trompa, ¿no?, para chupar las hormigueras de los agoberos, pues este bicho con las puntas esas, escarababa en el suelo, sacaba patatas, fruta, o pegaba golpes a los árboles que eran fruta, o agarraba las hojas y las traía, pero utilizaba eso como si fuera una especie de gigantescos rastrillos, o especie de algo así, ¿no?, pero en realidad no era un animal carnívora, pero bueno, a Colin Trevorrow le moló, ¿sabes?, le moló la historia, ¿entiendes? le moló a Colin Trevorrow convertir a un dinosaurio víboro en carnívoro, y entonces, pues después de varias aventuras de mierda, ¿sabes?, se meten por unos túneles, un poquito como, un poquito rollito, Indiana Jones y la última cruzada, y cuando están ahí en Venecia, ahí buscando la tumba de un templario, y están por cuatro túneles guarros hechos ahí, en un estudio, que de pronto aparecen los dinosaurios por ahí, o sea, la película es, es, es para cagarse, ahora tenemos que de pronto Blue, el Velociraptor, la Velociraptor, o Velociraptor, y sabes que le pones la mano, te corta, ¿no?, o sea, no te ataca, ¿no?, y entonces, pues, en Blue ha tenido un bebé que se llama Beta, que es chiquitito, y entonces, ves que el Chris Pratt pone la mano, no, la niña, fue la niña, la niña pone la mano, y la niña todo concentrada, le pone la mano al bicho, y el bicho, y de pronto, el Sam Nell, el héroe de la primera, de las dos primeras películas, mira a la niña, y se pone a hacer lo mismo, ¿no?, o sea, las nuevas generaciones, enseñan a los señores mayores, como, las personas mayores, cómo va el mundo, ¿no?, moderno, ahora la niña le explicará cómo funciona Tik Tok, ¿no?, ¿sabes?, porque todavía es muy joven para explicar cómo va el OnlyFast, pero, al ritmo que van los peques hoy en día, ¿sabes?, pues, tremendo, 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 eh, Laudader, se reduce a decir cuatro frases tontas, no tiene un personaje interesante, no es consistente, no tiene nada, Laudader, no, Jeff Goldberg, está horrible, porque, ya que se volvió mayor, se volvió como medio payasón, medio graciosote, entonces, por lo menos las primeras de Parque Jurásico iba un poco de tío duro, pero ahora va de tío mantequilla, ¿sabes?, un poco como medio, da igual que se ponga la chaqueta de cuero, la chupa de cuero negra, o las gafas y se haga lo interesante y se ponga el peinado así, que, mantequilla, ¿no?, y, y se en él, pues, a poner que ahora de, oh, oh, es una langosta gigante, oh, es un santuario de animales, oh, la niña ha hecho esto, oh, el dinosaurio no se ha atacado aquí, es un tipo que prácticamente no hace nada dentro de la película, entonces, los personajes, hombre, yo sé que es una película de entretenimiento y tal, pero es que no profundizan en algo mínimo, y encima son tan planos, tan estereotipos, tan estériles, tan, ofrecen tanto, tan poco, me refiero al espectador, que te quedas abrumado, te quedas abrumado, ¿sabes?, abrumado, como el personaje de la piloto, aparece una piloto y de pronto se unen a los héroes, así de repente, con ocho cojones, con cuarenta cojones, y dicen, ¿por qué te pusiste de nuestro lado?, porque no puedo permitir que le hagan eso a una niña, ya está, frase para la historia de Clolin, de Clolin, no, de Colin Trevorrow, frase para la historia, repito, ¿por qué no puedo dejar, ¿por qué no puedo dejar que le pase eso a una niña? Dios mío, tío, impresionante, impresionante, en dos palabras, impresionante, y nada, pues, viven una serie de aventuras, la niña, Cris Prat, la morena, la, la, la Dallas, los otros tres, son como, un montón de ellos, ¿no?, van para aquí, van para allá, al final, pues, el malo, pues, lo matan, un dinosaurio, los dinosaurios, es la misma muerte de mierda de la primera película, de todas, de Parque Jurásico, cuando, esos pequeños cabrones que escupen y se les hincha el cuello, pues, lo mismo, la misma historia, los atacan así, ni siquiera es una muerte original, es una muerte nostálgica, y, y después de vivir cuatro aventuras de mierda, pues, no embestían a la niña, creo que no, o sí, ya no me acuerdo, que dijo que, tal vez se dejaba meter las agujas, pero, consiguen una mierda, un patógeno que, que va a matar a todos los rangos, estas gigantes, y que, la niña vuelve con los dos tipos a la cabaña, sus padres adoptivos, y, y se acabó la película, y que, tiene que la humanidad aprender a convivir con los dinosaurios, y, 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 y ver cómo va el rollo, ¿sabes? Imagínate, unos, unos pájaros gigantes, ¿no? Unos dinosaurios voladores, no sé qué, qué raza exactamente era, porque los tipos pestilodásticos, habían como doscientos o trescientas, especies conocidas hasta el momento, pero uno de los mayores, chacho, era un bicho tan grande como el avión, con un pico que, que, que rajaba el avión, tú imagínate ese bicho volando por ahí, y está ahí un matrimonio con un chico de seis años, haciendo una barbacoa en el campo, el, el bicho se lleva al chaval de seis o ocho años, como, como una que la se lleva un conejo igual, o sea, ¿tú sabes el peligro que es un bicho de esos? Aparte el tamaño que tiene, tiene un pico duro, pero un pico duro largo, que igual el pico es más grande que mis putos brazos, chacho, un pico que igual tiene como, como no te exagero, como dos metros de largo, chacho, eso es como, como una lanza, tío, imagínate qué pedazo de animal, tío, o sea, no sé, una cosa, que precisamente en todo ese tema no, no ahondan demasiado, al principio la película no un poco, de las movidas con los dinosaurios, al final de la película otro detalle, otra cosa que la película no termina de explicar mucho, chacho, pues, es que han pasado cuatro años desde la movida del volcán, pero en cuatro años los dinosaurios se han multiplicado a una velocidad en el mundo, que es acojonante, tío, chacho, en dinosaurios están la sopa, tío, dinosaurios por todos lados, ¿cómo se expandieron tanto en tan poco tiempo? No lo explican tampoco, o sea, ¿pa qué? ¿pa qué? ¿sabes? No sé, una película que precisamente fue un gran desafío para la humanidad, tener a los dinosaurios en nuestro mundo, ¿cuál es nuestra responsabilidad de haberlos devuelto hasta la vida? Pues crear unas enormes reservas, ¿cómo contienes a esos animales? Si tienes a un tiranosaurio, pues, y crees en la población, pues, tiene que alimentarse de un montón de carne, ¿no? Pues tienes que crear una especie de ecosistema, ¿no? O sea, es algo muy complicado, ¿no? Pero bueno, una película, no sé si me he enrollado mucho, pero la película es lo que es, o sea, es una película que empieza con la historia que se luego secuestra a la niña, que es la isla de Malta, que si uno, si otro, y al final, cuando todos los héroes se encuentran, yo mire el reloj, me parece que había pasado una hora y media de película, y ahora es cuando empieza ya el mogollón, y ahí están una hora viviendo aventuras, y más aventuras, y más historias, y más rollos, y la película se me hizo enormemente larga, tío, pero súper larga, tío, se me hizo larga, mala señal esa, ¿no? Muy larga. Bueno, mi opinión es que la película es para pasar el rato, para verla una o dos veces, y poco más, no es una película que pasa la historia, no es una película interesante, no es una película, no es una película que tenga momentos para recordar, no es una película que aporte nada, no es una película, nada, 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 lo que está claro es que los dinosaurios venden, sobre todo en una película muy bien hecha, y los dinosaurios molan, y fíjate tú que un guión mediocre, es capaz, de construir una superproducción, en torno a un guión mediocre, poner un montón de millones y defectos especiales, que la película ya ha hecho en todo el mundo casi, mil millones de dólares, me parece que ha hecho como mil cincuenta, no, novecientos cincuenta, o novecientos cincuenta y cinco, por ahí va, la película, se ha quedado en las puertas del billón de dólares, bueno, pues, no sé, tienen que gustar mucho el dinosaurio, o no había que, algo mejor que el dinosaurio, bueno, pues, les doy mucho las gracias, a todo el mundo, por haber visto este vídeo, no.